En el libro de Tito, el libro de Tito solo tiene tres capítulos hermano de la Biblia y quiero llevarlo al primer capítulo del libro de Tito y vamos a leer los primeros cuatro versículos quiero con la ayuda del Señor poder llevarlo a un mensaje, sé que hoy es un viernes de la familia pero vamos a trabajar un poquito para con la iglesia y queremos hermano poder llevarlo a usted a que podamos conocer, definitivamente es muy difícil poder llevarlas todas pero quisiera mencionarle por lo menos cinco características, quiero mencionarle cinco características esenciales que puedo ver aquí en el libro de Tito capítulo 1 para hermanos que van a orientar nuestra vida que van a orientar nuestra vida para el servicio del Señor, o sea, estas características, hay muchas características en la Biblia, verdad, que nos pueden orientar mi amado, que nos pueden orientar para poder tener una orientación, valga la redundancia, de nuestra vida, como orientarnos en nuestra vida y cómo tener un servicio al Señor, verdad, es importante que podamos mencionar que el Señor nos llama a cada uno de nosotros para poder servir en su obra, para poder ser un instrumento que Él va a utilizar para que de muchas maneras podamos anunciar a la gente, hay muchas formas, según lo que leíamos en Lucas 3.18 de cómo anunciar las buenas nuevas, las buenas nuevas de salvación al pueblo, a la gente pero cuando yo veo este capítulo, este libro de Tito, yo quiero con la ayuda del Señor poder conducirlo a usted a que podamos ver estas características que nos van a orientar, van a orientar a un mejor, a un mejor cauce de nuestra vida y cómo servir al Señor, cómo agradar al Señor, cómo ser un instrumento que Dios va a utilizarnos, hermano para la expansión de su reino entonces, vamos a leer Tito capítulo 1, verso 1 hasta el verso 4 ahí las vamos a mencionar, esas cinco características para que las podamos ver honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y su palabra dice de la siguiente manera Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad con la esperanza de vida eterna la cual Dios, que no miente prometió desde los tiempos eternos y manifestó a su debido tiempo su palabra por la predicación que me fue confiada conforme al mandamiento de Dios nuestro Salvador a Tito verdadero hijo en la común fe gracia y paz de parte de Dios el Padre y de Cristo Jesús nuestro Salvador este es mi amado el consejo de la palabra del Señor y quiero llevarlo a usted en esta noche con la ayuda del Señor mi amado porque esta carta que el apóstol Pablo escribe a Tito mi amado es porque este hombre este joven pastor este joven hombre de fe mi amado hermano que era un verdadero hijo en la comunión de la fe del apóstol Pablo está tomando un reto está mi amado siendo un instrumento para poder dirigir a una iglesia para poder conducir a una iglesia a la búsqueda a la a la bendición de ser parte del pueblo del Señor entonces los primeros cuatro versículos de esta carta que forman una salutación comprenden un solo anunciado hermano que el apóstol le está tratando de decirle allí a Tito a su a su hijo al que él formó al que él estaba hermano formando para que fuera un predicador entonces quiere decir que este saludo que el apóstol Pablo da a Tito es diferente mi amado al saludo que le da a Timoteo pero al final lleva un mismo mensaje que era hermano que el apóstol Pablo quería animar quería fortalecer a un pastor joven que había tomado la la bendición mi amado de poder dirigir una iglesia entonces mire que tremendo verdad porque entonces el apóstol comienza a darle algunas características esenciales para que Tito pudiera orientarse para poder orientar su vida como un siervo del Señor Jesucristo y que pudiera orientar su vida al servicio para el Señor entonces yo creo que es importante para nosotros el poder conocer esto porque esto hermano nos va a servir para orientar nuestra vida como parte de la familia del pueblo del Señor y orientar nuestra vida como servir al Señor de la mejor manera entonces hermano usted va a ver que a lo largo solo son tres capítulos en esta en esta hermano en esta carta usted pone que usted va a saber y va a ver que el foco de atención es la obra de salvación de Dios en esta hermano epístola o en esta carta lo que miramos es que el enfoque que Dios quiere transmitir a través del apóstol Pablo es hermano la obra de salvación de Dios entonces yo quiero mi amado que lo pueda ver un poquito en el verso 3 de Tito 1 3 porque dice Tito 1 3 y manifiesto a su debido tiempo su palabra por la predicación que me fue confiada conforme al mandamiento de nuestro salvador entonces tanto Dios como Cristo son llamados salvador en repetidas ocasiones hermano en esta carta es decir Dios como Cristo el apóstol Pablo lo llama en repetidas ocasiones nuestro salvador entonces usted lo ve aquí en el verso 3 conforme al mandamiento de Dios nuestro salvador en el verso 4 mire lo que dice el verso 4 a Tito verdadero hijo en la común fe gracia y paz de parte de Dios el Padre de Cristo Jesús nuestro salvador entonces hay una característica en esta carta que Dios Padre y el Señor Jesucristo hermano aquí se menciona como nuestro salvador usted lo puede encontrar ahí en repetidas ocasiones por ejemplo en Tito 2 10 por ejemplo si usted lee Tito 2 10 mencionará esa Jesús nuestro salvador mire Tito 2 10 si usted lo ve lo leo acá dice no defraudando sino mostrando toda buena fe para que adornen a la doctrina de Dios nuestro salvador en todo respecto entonces hermano Dios se menciona como nuestro salvador Cristo se menciona como nuestro salvador entonces el objetivo primordial de la carta mi amado es mencionar es hermano la obra de salvación de Dios ese es el el objetivo primordial de lo que el apóstol Pablo está diciendo a Tito su hijo en la fe ahora entonces quiere decir mi amado que entonces quiere decir que los evangelistas deberían de hermano de enfocarse mucho en Tito porque ahí hay una obra evangelística ahí hermano hay una manera de cómo servir al Señor en el evangelismo porque vemos entonces que el centro de este libro es mi amado la salvación el centro de este libro la atención de este de esta carta es la obra de salvación de Dios entonces quiere decir que si queremos hermano llevar un mensaje si queremos transmitir un mensaje al pueblo a las ciudades a nuestros vecinos a nuestros amigos entonces tenemos que estudiar Tito porque ahí mi amado vamos a conocer algunas cosas que van a ser importantes para poder transmitir el mensaje de salvación ahora entonces fíjense que debido a que a Pablo había pasado mucho tiempo hermanos en la fundación y en el establecimiento de algunas iglesias entonces veo que el apóstol Pablo delegó autoridad entonces aquí yo quiero aprender algo también porque entonces viene el apóstol Pablo mi amado y comienza a delegar autoridad y comienza a delegar una autoridad a Tito a un joven a un joven que se iba a desarrollar como pastor en una congregación entonces Tito era el delegado era el emisario era el embajador directo del apóstol es decir vino el apóstol Pablo y dijo bueno miren yo quiero presentarles aquí a Tito Tito va a ser el que va a dirigir en esta iglesia él es el pastor entonces el apóstol Pablo envió a Tito a Creta para fortalecer las iglesias con el propósito de hacer evangelismo efectivo en aquella cultura que era muy pagana en aquella cultura que era una cultura hermano muy idólatra pero era muy pagana entonces imagínense este joven este joven Tito es enviado a ese lugar para poder llevar una obra evangelística para poder transmitir el mensaje para poder expandir el reino de los cielos para poder hacer que las almas vinieran al Señor Jesús entonces hermano por lo tanto mi amado veo entonces que el apóstol Pablo comienza a delegar una autoridad el apóstol Pablo hermano delega la autoridad en Tito y cualquier persona que acatara la autoridad y las enseñanzas de Tito mi amado estaba atacando atacando y hermano estaba acatando perdón acatando la autoridad del apóstol Pablo y estaba mi amado acatando las enseñanzas del mismo apóstol Pablo porque Tito era una autoridad delegada Tito era aquella persona que el apóstol Pablo había delegado entonces quiere decir esa autoridad fue delegada hermano a través del apóstol Pablo poniendo a Tito como un pastor para que pudiera llevar la obra de evangelismo hermano entonces fíjense que yo veo entonces que aquí veo algo importante Dios lo que desea es salvar a los pecadores Dios desea que los pecadores sean salvos y lo mirábamos a principio de semana que el ser humano tiene una gran necesidad el ser humano tiene la necesidad mi amado de ser perdonado de sus pecados que le perdonen su pecado y el único que tiene esa autoridad para poder perdonar pecados se llama nuestro Señor Jesucristo Él es el único que puede que tiene la autoridad para poder perdonar pecados entonces mi amado el deseo de Dios es que todo el que es pecador sea salvo entonces el apóstol Pablo quería preparar a Tito para la edificación mi amado quería preparar a Tito para para la edificación de congregaciones que tuvieran la capacidad de alcanzar a los perdidos entonces hermano yo creo que como iglesia como ministerio nosotros la iglesia de Cristo específicamente la iglesia de Cristo vencer de Villanueva hermano tenemos que estar capacitados para poder alcanzar almas para Cristo entonces en este mes yo no sé si usted lo ha notado hermano estoy tratando de hablar de eso estoy tratando mi amado de enseñar a la iglesia para poder mi amado llevar un evangelismo efectivo para poder que usted tenga mi amado la capacidad la preparación de alcanzar a los perdidos ese es mi objetivo en este mes hermano el objetivo que Dios ha puesto en mi corazón es prepararlo a usted llevarlo a a que estemos recibiendo las enseñanzas para poder mi amado alcanzar almas para poder alcanzar a los perdidos entonces de repente vamos a tener que estudiar a Tito y no le extrañe que en el otro culto también hablemos de Tito entonces Pablo hermano el apóstol Pablo quiere entonces en este saludo le da a Tito le dice hermano le dice sabes que Tito te voy a enseñar cinco características esenciales que orientan su vida y su servicio para el Señor principios fundamentales sobre los cuales debe construirse el servicio de toda persona mi amada dedicada en la iglesia de Cristo entonces aquí yo quiero llevarlo hermano a cinco características y se las voy a mencionar porque sé que no no me va a ajustar el tiempo pero yo quiero mencionárselas que hay cinco características en el libro de Tito desde el capítulo uno del verso uno al verso cuatro hay cinco características en las cuales mi amado debe construirse el servicio de toda persona dedicada en la iglesia de Cristo pregúntele al hermano que está a la par suya mi amado hermano dígale usted es una persona dedicada en la iglesia de Cristo pregúntele al hermano que está a la par suya dígale mi amado hermano usted es una persona que está dedicada al servicio de la iglesia de Cristo pregúntele a ver que le contestó el hermano ahora si no está dedicado mi amado al servicio a la iglesia de Cristo pues esto le va a ayudar un poco entonces veo cinco cosas cinco elementos hermano cinco características cinco principios que nos van a llevar a cada uno de nosotros a ser personas capacitadas a personas hermano que podamos orientar la vida que van a orientar nuestra vida para el servicio del Señor número uno lo veo mi amado hermano la primera característica es que una persona que va a ser dedicada en la iglesia de Cristo tiene que estar comprometida a ser siervo de Dios número uno la principal característica hermano que una persona debe tener para poder servir para poder integrarse y para dedicarse a la iglesia de Cristo hermano tiene que ser comprometido a ser siervo de Dios eso lo veo en Tito capítulo uno versículo uno en la parte A del versículo número dos la segunda característica hermano es estar comprometido a cumplir la misión la misión de Dios esa es la segunda característica estar comprometido mi amado a cumplir la misión de Dios número tres estar comprometido con el mensaje de Dios eso el anterior el anterior la número número dos hermano está en Tito capítulo uno en la parte final del verso y en el verso dos de capítulo uno de Tito luego la número tres hermano una persona tiene que estar comprometido con el mensaje de Dios número cuatro una persona que está dispuesta a servir en la obra del Señor Jesucristo tiene que estar comprometido con los medios de Dios con los medios que Dios le va a otorgar y número cinco hermano estar comprometido con el pueblo de Dios entonces bueno son cinco características yo espero que el hermano que me esté ayudando ahí nos pueda poner las cinco características hermano en una sola dispositiva para que usted las pueda tener entonces esas cinco cosas esas cinco cosas son las que usted encuentra en el capítulo uno del verso uno al verso cuatro de Tito entonces cinco cosas hermano que me van a ayudar número uno estar comprometido a ser un siervo de Dios estar comprometido a cumplir la misión de Dios estar comprometido con los medios de Dios estar comprometido con el pueblo de Dios y estar comprometido con el mensaje de Dios cinco cosas que nos van a llevar mi amado mire comprometido a ser siervo de Dios comprometido a cumplir la misión de Dios comprometido con el mensaje de Dios comprometido con los medios de Dios y comprometido con el pueblo de Dios ahí están estas cinco características que nos harán mi amado hermano que nos van a capacitar que nos van a a lo veo aquí en Tito capítulo uno que nos van a llevar mi amado hermano a tener la capacidad de poder ir a salvar almas para Cristo de ir a rescatar almas hermano pero lo primero es que yo tengo que estar comprometido a ser un siervo de Dios comprometido hermano a ser siervo de Dios ahora entonces voy con la ayuda del Señor porque ahí se lo dejo ahí están las cinco características hermano que usted las mira ahí en Tito capítulo uno del verso uno al verso cuatro ahora vamos a ir uno por uno comprometido a ser siervo de Dios ahora miremoslo entonces en Tito uno uno en la primera parte del versículo dice Pablo siervo de Dios y apóstol de Jesucristo imagínense hermano Pablo dice siervo de Dios y apóstol de Jesucristo entonces Pablo estaba comprometido a ser siervo de Dios entonces tenemos que subrayar Pablo siervo de Dios entonces hermano lo primero que cada uno de nosotros deberíamos de entender para poder enderezar nuestra vida para hermano para orientar mi vida al servicio del Señor es si yo realmente soy y me considero un siervo del Señor entonces hermano mire que importante porque la primera característica es el compromiso hermano es un compromiso en el que Dios va a dominar nuestra vida hermano o entonces por encima de todo hermano el apóstol Pablo se veía como un hombre que estaba bajo por completo hermano bajo la autoridad divina porque él decía yo soy un siervo de Dios hermano quiere decir que lo primero que debe de haber en nuestra vida es considerar mi amado sobre todas las cosas que usted y yo estamos bajo una autoridad divina por ejemplo en mi caso hermano yo estoy bajo la autoridad de mi apóstol el apóstol Germán Ponce hermano hace poco yo le escribí le dije pastor mire voy a tener un invitado el viernes 16 en la iglesia yo necesito que usted me autorice hermano porque ese es el orden él es mi autoridad aquí en el aquí en el ministerio entonces yo le escribo y le digo pastor mire vamos a tener un invitado tengo un amigo que nos hicimos amigos allá en Estados Unidos ahí se congrega mi prima quiero que usted me de autorización para poderle decir que pueda predicar en la iglesia hermano no cree que yo traigo alguien aquí es que a mí se me ocurrió traer a alguien no 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 tengo que pedir permiso tengo que sujetarme a una autoridad a una autoridad divina si reconozco una autoridad entonces lo primero que una persona tiene que hacer hermano para su vida como un cristiano para poder orientar su vida mi amado a hacer un servidor para el señor es el primer principio estoy bajo autoridad tengo que estar comprometido a ser siervo de Dios hermano me estoy dando a entender sabe quien es el siervo de Dios aquel que reconoce autoridad delegada ese es un siervo de Dios un siervo de Dios es aquel mi amado que puede ser el hermano que hermano ahí en la bueno hay veces que los hermanos a veces están los hermanos del parqueo y a veces me dicen pastor lo dejó de lado vengo yo agarro mi carro me vuelvo hermano no le gusta a uno pero como él anda con un chalejo tiene una autoridad delegada yo tengo que sujetarme hermano entonces si no se sujeta a un hermano que se le delegó una autoridad hermano como se va a sujetar a Dios entonces lo primero que yo tengo que aprender hermano la primera característica es la del compromiso hermano es su compromiso que si usted reconoce una autoridad delegada hermano está reconociendo a Dios como su Señor porque si no es así entonces hermano usted no está comprometido a ser siervo de Dios porque solo los siervos de Dios hermano reconocen autoridad delegada entonces fíjese que mi amado ve una cosa aquí mi amado usted conoce al apóstol la historia del apóstol Pablo antes de ser convertido él hermano era un hombre perseguidor de la iglesia hermano era su nombre era Saulo un hombre que hacía memoria dicen algunos estudiosos de Saúl el primer rey de Israel pero después de su conversión milagrosa y cuando el Señor lo llama hermano cuando él iba camino a Damasco entonces él llegó a ser conocido mi amado con el nombre griego de Pablo de Pablo entonces fíjese que lo que me llama la atención que este hombre se hubiera identificado como uno de los mejores hermano hombres de aquel tiempo porque era el más uno de los más dotados usted quiere en letras en idiomas y todo pero en lugar de eso optó por identificarse ante todo como un siervo de Dios entonces usted lo lee Tito 1 1 léalo conmigo mi amado entonces mire Pablo siervo de Dios y apóstol de Jesucristo mi amado cuando verdad imagínense nosotros ahora ahí aquí en estos tiempos Dios me lo bendiga como es su nombre Freddy Zuleta pastor de la iglesia de Cristo de Villanueva no yo no le pregunté no pero imagínense el apóstol Pablo así se identificaba Pablo siervo de Dios y apóstol de Jesucristo y a nosotros a veces hermano hermano me parece que lo he visto dice que una vez miré un canal ahí en una página de internet y lo mire es que me invitaron fíjese hermano muchas veces no queremos reconocer que somos cristianos nos da pena hermano y sabe que es un siervo un siervo es un doblo hermano un siervo cuando usted va a ver esa palabra siervo si los hermanos que me están ayudando ahí lo buscan esa palabra siervo es la palabra doblo y esa palabra doblo se refiere a la persona de carácter más servil hermano entonces usted y yo un siervo es aquel que tiene una característica de servir pero de servir por amor no servir por obligación no servir por necesidad y no servir porque si no llega el pastor se enoja no hombre mi amado ya dejemos ese cuento ya ya hasta me da pena a mi hermano hay gente que me es que mire hay gente que se enoja dice que usted se enoja no hermano yo no me enojo no usted tiene que servir al señor mi amado porque usted está mi amado agradecido por lo que el señor hizo entonces dice Pablo siervo de Dios y apóstol de Jesucristo es decir hermano Pablo estaba en servidumbre completa pero voluntaria a Dios entonces mi amado que terrible es que estemos ahorita con la actividad ay hermano pero si el pastor no nos mira trabajando se ve enojar no hermano no hermano no 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 mira ahí está la palabra Dolo ve dice voluntario hermano un sentido calificado de sujeción o de subordinación esclavo servir hermano entonces sabe cuál es la primer característica que tenía el apóstol Pablo mi amado era un hombre que servía voluntariamente era un hombre mi amado hermano que estaba en servidumbre completa pero voluntaria a Dios en agradecimiento en agradecimiento por lo que Dios mi amado hermano había hecho en su vida entonces esa es una de las cinco características esenciales hermano que van a orientar nuestra vida como verdaderos hijos de Dios mire yo hermano yo le estoy poniendo los ojos a una familia hermano es que hermano es que mire el que es tigre en la primera raya se le nota hermano ahí están ahí andan ahí están y hermano digo yo que calidad hermano esos son unos doulos hermano en la iglesia hermano gente que sirve por amor voluntariamente y pastor y que hacemos y a donde vamos hermano que calidad hermanos tenemos mañana reunión hermano vamos a servir mañana tenemos que hacer un trabajo ay pastor casi como por obligación hermano vienen ya pero no mi amado sabes cual es la primera característica que debe tener uno mi amado ser un hermano la primera característica de que orientan mi vida como cristiano y que voy a dar mi vida para el servicio del señor es comprometido a ser un siervo de Dios no un siervo no un siervo del pastor no hermano olvídese yo ni le voy a hasta mal le voy a caer hermano porque a veces paso en tantos líos ahí pero usted hágalo para el señor dígale al hermano que está a la par suya hermano tenemos que comprometernos a ser siervo de Dios pero dígaselo así dígale con amor dígale hermano hay que comprometernos hermano a tener una servidumbe completa y voluntaria a Dios hermano que calidad es servir a Dios voluntariamente hermano que calidad es sentirse uno comprometido a servir a Dios pero por por amor por lo que Dios ha hecho en usted yo no sé que Dios ha hecho en usted hermano yo no sé que ha hecho Dios en usted pero yo si sé lo que Dios hizo en mi hermano hermano yo cuando acuerdo le digo a los hermanos allá ahora estábamos allá en el proyecto hermano le digo a los hermanos hermano no he terminado el tema me voy y me vengo hermano para la oficina y le digo a mi esposa mi amor bueno hay veces que ni almuerzo hermano y aquí en la iglesia y mi esposa se enoja conmigo hermano porque imagínese usted ni come que no sé qué ¿sabe por qué? hermano porque el servir en la casa del Señor hermano es es una bendición no sé para cuántos es una bendición servir en la casa del Señor hermano ¿cuántos se gozan en el servir en la casa del Señor hermano? hay que poquitos hermano ¿cuántos se gozan en el servir en la casa del Señor puede levantarse su mano yo me gozo en servir en la casa del Señor ¿sabe por qué? mi amado hermano Pablo estaba en servidumbre completa entonces la primera característica hermano es que yo tengo que estar comprometido a ser un siervo de Dios Tito 1 1 Pablo siervo de Jesucristo siervo de Dios y apóstol de Jesucristo entonces la primera característica ahora voy a avanzar un poquito hermano mi amado quiere decir que el apóstol Pablo no tenía una vida mi amado hermano que fuera que fuera de su propio interés hermano ni su propia voluntad hermano sino que él el deleite de él era yo me imagino al apóstol Pablo mi amado que se levantaba sirviendo al Señor hermano era la tarde sirviendo al Señor en la noche sirviendo al Señor en todo momento sirviendo al Señor entonces quiere decir que todo en su vida estaba sujeto al Señor todo lo que estaba hermano en su vida estaba sujeto era un doblo en el Señor en cada pensamiento hermano el apóstol Pablo mire yo ahora estaba pensando en la actividad Dios mío Señor ya vimos unos ejemplos unas hermanas me mandaron un ejemplo digo yo que calidad como hacemos como lo hacemos de esa misma manera pero hermano es imitar hermano pero hay que imitar si pero hay que superar hay que hacerlo mejor hay que hacerlo de la mejor manera estoy pensando como lo hacemos como lo hacemos de la mejor manera padre dame sabiduría dame una idea de como hacerlo porque yo quiero que Lucas 3 18 se cumpla en la iglesia hermano ya le dijo su diácono lo que vamos a hacer hermano levanten la mano los que no saben que vamos a hacer a todos saben bueno gloria a Dios que bueno si hermano porque es un trabajal que tenemos hermano es un trabajal que tenemos yo no se como vamos ya pero ya una semana casi ya pero nuestra vida tiene que estar mi amado hermano en todo momento cada pensamiento mi amado en su aliento de vida en cada esfuerzo que usted haga mi amado en cualquier cosa que usted haga señor ayúdame señor como salgo de esta como voy a continuar de esta mi amado si nosotros estamos comprometidos mi amado a ser siervos de Dios sabe que vamos a convulsionar esta ciudad mi amado hermano vamos a ser diferente vamos a ser una iglesia gloriosa vamos a ser una iglesia hermano que ni las puertas del AVE van a problecer contra ella y no vamos a necesitar de ir a predicar sabe que la gente va a querer estar acá sabe por qué porque estamos comprometidos hermano a ser siervos de Dios cuantos decimos amén a eso si pero de verdad hermano dígale yo quiero estar señor quiero estar sujeto quiero estar señor voluntariamente yo quiero servirte señor dame el tiempo dígale dame el tiempo para poder servirte dame señor la sabiduría para poder servirte señor de la mejor manera entonces mi amado entonces yo veo en romanos 1.1 que el apóstol Pablo siempre se identificaba hermano por ejemplo en Tito 1.1 dice mire lo que dice Tito 1 le llamo Pablo siervo de Dios pero mire mi amado en romanos 1.1 como decía en romanos 1.1 el apóstol Pablo decía de la siguiente manera Pablo siervo de Jesucristo llamado a ser apóstol apartado para el evangelio de Dios hermano cuantos decimos amén a eso hermano entonces sabe cual tiene que ser mi primera característica esencial para poder orientar mi vida para poder ser un verdadero hijo de Dios mi amado el apóstol Pablo dice Pablo siervo de Cristo Jesús llamado a ser apóstol apartado para anunciar el evangelio de Dios usted y yo hemos sido apartados hermano para anunciar el evangelio a todas lugar en todo lugar en todo momento mi amado para eso hemos sido apartados Dios santo a mi se me terminó el tiempo entonces número uno mi amado ser comprometido a ser un siervo de Dios ahora entonces yo quiero mi amado llevarlo un momento hay tantos personajes en la Biblia que fueron llamados siervos de Dios por ejemplo mi amado Moisés fue llamado siervo de Dios el Señor mismo habló de mi siervo Moisés mi amado el sucesor Josué Josué fue llamado siervo de Jehová entonces mi amado hay tantas cosas ya no me dio tiempo pero ser cristiano mi amado equivale ser cristiano equivale a ser siervo de Dios estar hermano comprometido a servidumbre pero no por necesidad ni por obligación sino por amor porque me deleito porque para mi es un privilegio hermano el poder servir al Señor eso es un siervo de Dios ahora voy a hablarle del segundo hermano voy a hablarle del segundo ya me voy a avanzar un montón de cosas acá por lo menos le voy a dejar el segundo comprometido a cumplir la misión de Dios hermano comprometido ya usted se ha comprometido a ser un siervo de Dios cuántos decimos amén a eso hermano pero lo que miro la segunda característica es comprometido a cumplir a cumplir la misión de Dios amado entonces dice Tito 1 1-1 en la parte B del primer versículo dice Pablo siervo de Dios y apóstol de Jesucristo conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad entonces hermano conforme a la fe de los escogidos de Dios entonces quiere decir que el segundo la segunda característica que yo debo de tener mi amado hermano es ser comprometido a cumplir la misión de Dios como conforme a la fe de los escogidos de Dios hermano al pleno conocimiento de la verdad entonces quiere decir que cuál es mi amado hermano el compromiso que tengo que hacer yo comprometerme a la misión de Dios ahora entonces quiere decir hermano cómo voy a hacer entonces cómo voy a distribuir porque ahí entonces cómo se cómo se cómo veo entonces cómo cumplo la misión de Dios en ese versículo que usted mira en Tito 1-1 mi amado y en el verso 2 ahí hay tres cosas hermano que incluyen esta misión entonces nuestra misión es evangelizar número 1 hermano edificar número 2 y animar número 3 esa es la misión que Dios nos ha dado hermano evangelizar para poder traer gente a la iglesia la misión que Dios nos ha dado estar comprometido hermano a la misión de Dios es que yo tengo que evangelizar hermano tenemos que hacer una iglesia que va a evangelizar que va a promulgar el mensaje de muchas maneras Lucas 3-18 entonces tengo que evangelizar tengo que edificar mi amado estamos yo créame que estoy un poquito asustado también hermano porque quiero trabajar y con otras muchas exhortaciones anunciaba al pueblo la buena nueva eso lo habíamos visto entonces hay muchas maneras de anunciar al pueblo la buena nueva eso es lo que queremos hacer este fin de mes a inicio del mes de diciembre entonces hermano hay que evangelizar hay que edificar tenemos que edificar hermano formando líderes formando nuevos líderes en la iglesia formando hermano personas que nos van a ayudar y número tres tenemos que animar a la gente a que siga porque el diablo anda como león rugiente viendo a quien devorar entonces son tres cosas para cumplir hermano para estar comprometido a cumplir la misión de Dios tengo que hacer tres cosas número uno evangelizar número dos edificar y número tres animar porque hay personas dentro de nuestro dentro de la congregación hermano que se desaniman hay personas hermano que están desanimadas familias que se han ido de nuestro ministerio hermano y sabe que como que nada tranquilos se fue el hermano ya no viene pastor mire yo lo he llamado pero no me contesta es de la respuesta clásica yo lo llamo pero no me contesta fíjese que se fue y no sé por qué se fue hermano es porque no edificamos porque no animamos porque no estamos haciendo el pastoreo en nuestra congregación no estamos haciendo un pastoreo hasta un teléfono le di a los hermanos ahí para hacer un pastoreo no lo estamos haciendo este era uno de los grupos más numerosos de la iglesia este es el grupo que está ahorita muchos ya no están y donde están no hacemos nada por animarlos no hacemos nada por evangelizarlos no hacemos nada por ir a edificación y no hay trabajo de evangelismo en la iglesia no hay no tenemos si tenemos trabajo hermano demasiado trabajo tenemos lo que pasa es que no lo hemos hecho no lo hemos hecho no lo hacemos entonces no estamos comprometidos hermano con la misión de Dios con cumplir la misión de Dios no estamos comprometidos a hacer de esta casa una casa gloriosa no estamos comprometidos hermano a cumplir la misión de Dios entonces Dios quiere que nos comprometamos a hacer la misión y como nos vamos a comprometer a la a la misión entonces ahí tendríamos que poner evangelización edificación y animar esas tres cosas nos van a hacer que nosotros hagamos hermano estas tres cosas tienen que ser las que nos van a llevar mi amado a ser a cumplir la misión de Dios ahora número tres con este termino los hermanos de alabanza suben porque usted ya me escuchó hermano 48 minutos me voy a avanzar la número tres mi amado es comprometido con el mensaje de Dios hermano esto es hermoso comprometido con el mensaje de Dios entonces lo veo en Tito capítulo 1 verso 2 en Tito capítulo 1 verso 2 por eso le digo Tito hermano nos habla de evangelismo Tito nos habla de cómo alcanzar de cómo llevar el mensaje mi amado hermano a la gente que lo necesita qué hacer cómo hacerlo y en Tito capítulo 1 verso 2 dice con la esperanza de vida eterna la cual Dios que no miente prometió desde los tiempos eternos hermano y manifestó a su debido tiempo su palabra por la predicación que me fue confiada conforme al mandamiento de nuestro salvador entonces hermano sabe que hermano tenemos que estar comprometidos con el mensaje de Dios decirle a la gente sabe que hay una esperanza si usted reconoce al Señor Jesucristo como su único salvador usted será salvo usted tendrá una vida eterna la cual Dios no miente y prometió desde los tiempos eternos hermano yo tengo que estar comprometido con el mensaje de Dios que aquel que no reciba al Señor Jesucristo como el único salvador de su vida esa persona hermano alcanzará la ira de Dios va a ser mi amado alcanzado por la ira de Dios irá a un fuego eterno a un castigo eterno entonces nosotros tenemos que estar comprometidos hermano con el mensaje de Dios con la esperanza de la vida eterna en los mensajes que tenemos que decirle a la gente es hay vida eterna tienes que entregarte al Señor sabes por qué porque hay una vida eterna que Dios prometió mi amado a todo aquel que crea que Dios existe Dios no miente Dios no miente Dios no es hijo de hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta entonces hermano sabe que hay que entender entonces hay que saber cuál es el mensaje entonces para poder saber el mensaje de Dios yo tengo que estudiar la escritura entonces hermano sabe que yo tengo que hacer una reestructuración en el ministerio hay que ver una restauración total hermano en el ministerio porque tenemos que irnos a lo que la palabra del Señor dice llevar el mensaje hermano exponer el mensaje usted y yo ya somos salvos pero y su familia sus primos sus sobrinos sus amigos los vecinos entonces tengo que estar comprometido para cumplir hermano el mensaje de Dios pero eso solo viene de manera exclusiva de las escrituras tengo que venir al discipulado tengo que venir a la escuela de mayordomía tengo que venir a corderitos tengo que venir a instruirme tengo que aprender leer la palabra del Señor porque como voy a llevarle el mensaje a la gente si no estudio las escrituras si no sé de donde proviene el mensaje que Dios quiere que recibamos nosotros primero y que después se lo demos a la gente entonces hermano quiero cerrar en esta noche primera de Samuel 15 29 dice yo quiero leerlo para cerrarlo primera de Samuel 15 29 la palabra del Señor dice también la gloria de Israel no mentirá ni cambiará su propósito porque él no es hombre para que cambie de propósito Dios no va a cambiar de propósito hermano Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento hermano es una misión de la iglesia al Señor se le dio una comisión ir y predicar el evangelio a toda criatura en todo lugar y en toda nación y bautizarlos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo esa es la comisión de la iglesia predicar el evangelio predicar las buenas nuevas y Lucas 3 18 dice hermano que hay muchas maneras de como mi amado predicar el evangelio del Señor Jesús Hebreos 6 18 dice a fin de que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta es imposible que Dios mienta los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para sirnos de la esperanza puesta delante de nosotros ¿sabe cuál es la gran esperanza? que nosotros vamos a estar en una eternidad con nuestro Señor Jesucristo vamos a estar en una eternidad hermano dándole gloria dándole honra y dándole honor a nuestro Señor Jesucristo yo quiero que usted cierra sus ojitos hermano voy a ministrar la palabra del Señor Padre de la gloria te damos gracias mi Dios por esta noche gracias Señor por cinco características que deben Señor orientar mi vida como un hijo de Dios Señor cinco características que me tienen que llevar a ser un verdadero siervo del Señor Jesucristo quiero comprometerme Señor a ser siervo de Dios quiero comprometerme Señor a cumplir la misión de Dios quiero comprometerme Señor con el mensaje de Dios quiero comprometerme Señor con los medios de Dios y quiero comprometerme Señor con el pueblo de Dios en el nombre poderoso de Jesús Señor sé que es una enseñanza sé que es una palabra Señor para el pueblo del Señor sé Padre de la gloria que es tu palabra que ha sido expuesta el día de hoy pero yo no me puedo ir de esta congregación yo no me puedo ir de este lugar sino antes haber hecho un llamado a la salvación hubiera tan solo alguna persona en medio de nosotros hubiera alguna persona en esta noche en este auditorio que quisiera entregar su vida al Señor Jesús con la autoridad que Dios nos ha delegado bajo una unción apostólica quisiéramos invitarte quisiéramos decirte en esta noche que hay un propósito establecido para tu vida en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús si hubiera tan solo alguna persona que necesita ahora si necesita ahora entregar su vida al Señor Jesús yo lo invito que se ponga en pie queremos orar ahí llegará un hermano ahí llegará una hermana para que puedan orar para que puedan interceder y para que puedan hacer una oración de fe para con tu vida en el nombre poderoso de Jesús hubiera tan solo alguna persona en esta noche en este auditorio que necesita entregar su vida al Señor Jesús que quiera comprometerse que quiera decirle Señor yo quiero comprometerme a ser un siervo a ser una sierva de Dios Señor quiero comprometerme quiero Señor quiero estar comprometido para cumplir la misión de Dios Señor yo quiero estar comprometido para poder llevar el mensaje de Dios a aquellos que lo necesitan hubiera tan solo alguna persona en medio de este auditorio que necesita entregar su vida al Señor Jesús si hubiera tan solo alguna persona que necesita entregar su vida al Señor Jesús yo lo invito que se ponga en pie queremos orar queremos que se opere el milagro del nuevo nacimiento en su vida en el nombre de Jesús voy a seguir haciendo un segundo llamado tal vez eres una persona que ya conoces del Señor Jesús tal vez eres una persona que ya conoces del Señor Jesús pero por esas situaciones de la vida por esas situaciones de la vida te habías apartado te habías alejado de la presencia del Señor pero hoy llegaste a casa hoy volviste a escuchar el mensaje restaurador de tu vida y quisieras comenzar a tener características esenciales que van a orientar tu vida para ser un verdadero cristiano y que van a orientar tu vida para que seas un verdadero siervo para el Señor para el servicio del Señor y quieras ahora reconciliarte con el Señor Jesús yo te invito hoy que te pongas de pie queremos orar por ti hubiera tan solo alguna persona en medio de nosotros hubiera tan solo alguna persona en este auditorio que necesite reconciliarse con el Señor Jesús si hubiera tan solo una persona habría fiesta en los cielos dice su palabra porque con el corazón se cree para justicia mas con los labios se confiesa para salvación hubiera tan solo alguna persona en este auditorio que necesita entregar su vida al Señor Jesús hubiera tan solo alguna persona en este auditorio que necesita ahora reconciliarse con el Señor Jesús yo te invito que te pongas en pie vamos a orar vamos a interceder el Señor hará el milagro del nuevo nacimiento Dios te bendiga tú vas a recibir al Señor aquí hay una persona no sé si si es que se está ahí si se acercan ahí hermano que bueno Dios te bendiga es una gran bendición es un gran privilegio no sé si hubiera alguien más iglesia orando en vez de que te vuelvas un espectador más nos gustaría que nos ayudaras a orar nos encantaría que intercedieras por los hermanos o por las hermanas que quisieran reconciliarse con el Señor Jesús Padre en el nombre poderoso de Jesús hubiera tan solo alguna persona más hubiera tan solo alguna persona más que necesita reconciliarse que necesita venir delante de la presencia del Señor en el nombre poderoso de Jesús allá hay una joven más Dios te bendiga Dios te bendiga gloria al Señor que Dios bendiga la vida de aquellos que ahora están regresando a casa de aquellos que hoy le dicen Señor yo te reconozco como el único salvador de mi vida en el nombre poderoso de Jesús con el corazón se cree pero con los labios se confiesa para salvación en el nombre poderoso de Jesús es importante hacer confesión de fe lo más importante es ponerse de pie sí pero dice la palabra del Señor que con el corazón se cree pero con los labios se confiesa hay que confesar que Jesús es el Señor porque ahí se opera el milagro dice que ahí hermano hay un milagro el milagro del nuevo nacimiento viene a nosotros Padre te damos gracias no sé si hubiera alguien más si hubiera alguna persona más alguien más que quisiera reconciliarse alguien más que quisiera decirle Señor aquí estoy aquí está mi vida aquí está mi corazón aquí está todo mi ser quiero Padre que tú operes el milagro el milagro del nuevo nacimiento en mí en el nombre poderoso de Jesús si hubiera tan solo alguna persona más si hubiera tan solo una persona más yo te invito ahora que te pongas en pie queremos orar queremos que el Señor opere el milagro el milagro del nuevo nacimiento en tu vida en el nombre poderoso de Jesús si todos somos ya de Cristo si ya todos pertenecemos gracias a estas dos almas que hoy han regresado que hoy han venido a reconciliarse yo te pido que ahí donde tú estés hermano ahí donde tú estés ahí en ese momento para poder tener una vida orientada a ser un verdadero cristiano yo necesito estar comprometido a ser un siervo de Dios dígale Señor yo quiero ser un siervo quiero estar plenamente convencido Señor de que voy a ser un siervo por agradecimiento Señor por agradecimiento voy a reconocer la autoridad Señor delegada que tú has delegado en esta casa Señor en el nombre poderoso de Jesús Señor ayúdame para poder estar comprometido a cumplir la misión Señor a cumplir la misión que tú nos has entregado en el nombre poderoso de Jesús Señor quiero comprometerme en el mensaje quiero comprometerme Señor a llevar el mensaje de Dios Señor quiero comprometerme con los medios que tú nos das con esos dones que tú nos das Señor con esas capacitaciones que tú nos das yo quiero comprometerme quiero estar comprometido Señor y quiero Señor en el nombre de Jesús comprometerme con el pueblo de Dios hacer la diferencia hacer la sal en esta tierra en el nombre poderoso de Jesús lo vamos a poner de pie ahí dígale Señor cinco características hermano que necesitamos para poder orientar nuestra vida para poder ser siervos del Señor Jesucristo en el nombre de Jesús no salga de la presencia del Señor hermano si no dígale Señor aquí estoy aquí estoy comprometido aquí estoy Señor aquí estoy como el mar para poder llenarme para poder llenarme de tu presencia no se vaya de la presencia del Señor hermano dígale Señor comprometerme comprometerme Señor voy a hacer un compromiso hoy ahí mi amado ahí donde está usted dígale Señor un compromiso un compromiso delante de tu presencia delante de ti Señor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús alabia el Señor dígale Padre gracias en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús mi condición me serviré si mi vida te sirve la entrego a ti hoy la rindo a tus pies Señor es mi me entrego mi ser y mi corazón no hay sentido en vivir si no es para ti yo lo haré yo me seré sin reservas ni condiciones me serviré yo lo haré yo lo haré yo lo haré sin reservas ni condiciones me serviré yo lo haré yo lo haré yo lo haré sin obedecé sin reservas ni condiciones me serviré me serviré me serviré gloria a Dios bendito Dios que habitas en gloria a Dios gracias Señor por tu bendita palabra Señor que fue expuesta en esta noche Señor amado que lo que aprendimos Señor en esta noche Señor amado podamos ponerla por obra Señor amado hacer un compromiso Señor contigo que vamos a ser tus siervos Padre amado que vamos a dar esas buenas nuevas de salvación a toda aquella persona Señor que la necesite mi Dios en el nombre de Jesús creemos oh Dios mío que con tu ayuda lo vamos a lograr solamente te pedimos que tú lo des fuerza Señor que tú lo des fortalezas cada día Padre amado para poder hacer la comisión Señor que tú los has enviado a esta tierra Padre la comisión de ir y predicar tu palabra Señor como dice tu palabra mi Dios a toda criatura mi Dios porque sabemos que hay bastante necesidad Padre hay mucha necesidad allá afuera Padre que necesitan que puedan ser escuchados Padre por ti en el nombre de Jesús Padre te pedimos que tú los capacites cada día Padre amado que pongas en nosotros ese amor ese deseo Padre ese compromiso Señor amado no con el hombre sino que contigo mi Dios porque en el momento que hemos sido llamados Señor es porque tú tienes un propósito con cada uno de nosotros y que ese propósito se cumpla Señor aquí en la tierra así lo creemos mi Dios en el nombre maravilloso de Cristo Jesús Padre te damos gloria te damos honra y te damos alabanza porque solamente tú te la mereces Padre mira tu pueblo Señor bendecimos la vida de cada uno los que estamos en este lugar aún los que no pudieron venir Señor te pedimos que tú los bendiga que seas tú Señor poniendo en ellos ese compromiso cada día de hacer las cosas con excelencia estar comprometidos contigo Señor a hacer un servicio agradable delante de ti mi Dios en el nombre de Cristo Jesús gracias te damos Padre gracias te damos Hijo y gracias te damos Espíritu Santo en el nombre maravilloso de Cristo Jesús Padre guarda la vida de cada uno de los que estamos en este lugar gracias Padre